hola bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy me vengo con una receta bien patria para este primero de mayo vamos a hacer un locro un locro pero bien norteño con ingredientes que se las traen voy a utilizar tantos vegetales pechito de cerdo chorizo chorizo colorado y carne vacuna y para este locro obviamente vamos a utilizar los productos de primera calidad que hace legumbres helio tengo porotos y maíz blanco vamos a la receta del día de hoy porque es una receta ustedes saben bastante larga que lleva su procedimiento aproximadamente hay gente que lo puede llegar a hacer en dos horas dos horas y media pero bueno yo lo que hice ya traje todo precocinado tanto el chorizo colorado chorizo común el pechito lo único que traje en crudo para hacer en estos momentos es la carne vacuna que es que es lo que quiero para que largue también su sabor y lo que no quiero que desprenda el sabor de la grasa fue el pechito de cerdo y el chorizo eso lo herví previamente para que para dejar todo lo que es esa grasitud que no está muy bueno en la preparación final y que hace una preparación pesada así que bueno por este lado yo ya tengo lo que es la olla caliente voy a agregar apenitas un poquitito de aceite siempre recuerden de que con ese no hace falta agregar materia grasa porque es antiadherente no se pega pero yo lo que quiero generar acá más que nada es un sofrito que se quemen un poquitito los vegetales de base que es lo que va a hacer que va a resaltar en el sabor de la receta del día de hoy este lo creo que lo puedes hacer tranquilamente para este primero de mayo 25 de mayo para cuando ustedes quieran así que bueno voy a agregar lo que tengo por este lado de vegetales en crudo cebolla pimiento y zanahoria por otro lado tengo verdeo verdeo fresco mitad la mitad de la cantidad se la voy a agregar ahora en crudo voy a dejar el resto para decorar el plato que obviamente va a resaltar muchísimo y va a dar ese picor que va a quedar muy muy buena la preparación vamos a pasar a revolver en este caso tengan en cuenta de que tanto como lleva chorizo colorado chorizo común ya proviene con sus condimentos en este caso hay que regular lo que es la cantidad de sal por eso lo que yo voy a hacer voy a agregar al final un toque de sal para rectificar más que nada la receta del día de hoy tenemos por acá bueno ahora lo que voy a pasar a hacer agregar la carne teníamos dijimos carne en este caso carne vacuna yo estoy utilizando rossbif ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de carne también utilizan falda que va a quedar bien también pero ya de que estamos hablando que la parte de lo que es la costilla yo ya tengo el pechito de cerdo quería agregar algo más de pulpa por eso lo que estoy agregando es rossbif que no tiene nada de hueso en este caso estás deshuesado así que rossbif en cubos también para la preparación por este lado ahora me voy a venir con zapallo zapallo cabutia lo que hice fue hervirlo sacarle lo que es la parte de la cáscara y dejar el puré que es lo que le va a dar ese color vieron de que cuando comemos el locro vemos que la preparación se genera ese ese caldo que es bastante amarillo bueno eso es lo que produce en este caso el zapallo pueden reemplazar también el zapallo por calabaza se puede el sabor no es el mismo pero bueno para que lo tengan en cuenta porque muchas veces no consiguen y obviamente quieren cocinar el locro y no siempre se puede regular de esa manera así que bueno tenemos por este lado lo que es la carne los vegetales y ahora me voy a ir con agua agua que lo que voy a hacer es que me va a ayudar el líquido a desprender y a desarmarse todo lo que es el zapallo y lograr el color que estábamos hablando previamente ese color amarillo así que bueno ahora yo voy a tapar por este lado cabe destacar que uno de los ingredientes en este caso el chorizo colorado y el chorizo común obviamente son de embutidos que acá lo voy a presentar gracias a ver acá tenemos embutidos don baltazar embutidos don baltazar está ubicado en oliveros y hacen repartos para todo lo que es carnicerías y comercio gastronómico de la ciudad de rosario y alrededores así que bueno vos que querés preparar el mejor locro para este primero de mayo obviamente te invito a que pruebes los productos de don baltazar que son estupendo y estamos utilizando hoy en la receta del día de hoy muchas gracias colo así que bueno por este lado yo tengo lo que es chorizo chorizo colorado y pechito de cerdo me voy a la preparación ya esto está precocinado pero obviamente quiero que se integren todos los sabores por eso estamos hablando de agregarlo a la preparación hay muchas recetas de locro hablando el locro tradicional que se generó en el norte en lo que es salta parte de lo que es también en este caso con bolivia hay que decirlo también que son los ingredientes que van variando que van a comparación de otras regiones que van cambiando algún que otro ingrediente así que bueno yo por este lado ya tengo lo que es líquido carnes vegetales y ahora mientras se va cocinando aproximadamente por 35 a 40 minutos luego voy a incorporar lo que son por otros y más y blanco ahora van a ver la placa con los ingredientes de la receta del día de hoy y ya volvemos con ésta es tu cocina bueno estamos con la receta de este locro acá se puede ver como ya rompió hervor teníamos dijimos vegetales zanahoria cebolla pimiento verde o también agregué lo que fue zapallo hervido y carnes en este caso como pechito de cerdo carne vacuna y obviamente no quiero dejar pasar el detalle de los chorizos colorados y los chorizos puros de cerdo y no quiero dejar pasar la oportunidad obviamente de mencionar a la gente amiga de embutidos don baltazar así que bueno ya tenemos por este lado ahora nos vamos con lo que son por otros ya están cocidos previamente y maíz blanco que no puede faltar para esta receta tradicional si hablamos de locro en tu cocina para tu locro no puede faltar legumbre serio así que bueno vamos a pasar a mezclar ya tenemos los ingredientes por este lado vamos a agregar ahora dijimos que íbamos a agregar al final un poco de sal obviamente le vamos a dar ese toque ahumado que va a quedar riquísimo en este locro de especias la canasta acá pimentón dulce ahumado que se las trae así que va a aportar ese sabor que queda delicioso así que bueno mezclamos y esto se va a seguir concentrando y cocinando aproximadamente por 15 minutos más y ya tenemos la receta para este primero de mayo para estas fechas patrias para que puedas hacer en casa este locro criollo bueno ya tenemos la receta finalizada se siente acá en lo que es la producción la productora de rb este sabor este estos aromas se sienten que son estupendo de este locro bien completo que la verdad que te invito a que lo puedas hacer en casa para toda la familia aparte es es una de las recetas que siempre comúnmente se hacen en fechas patrias solamente y no en otra fecha del año por eso siempre está bueno cada vez que cocinamos hacerlo bien completo bien como debe ser así que bueno ahora vamos a pasar a presentar miren cómo se ven los colores cómo se puede ver ese pechito de cerdo el chorizo común el chorizo colorado por este lado y obviamente las legumbres en este caso que no pueden faltar por otros y también maíz blanco ahora vamos a pasar a emprolijar el plato y obviamente si recuerdan que al comienzo dije que no le agregaba toda la preparación de verde o crudo acá lo que voy a hacer va a ser decorar este plato y ese sabor bien particular que tiene el verde o que va a quedar una explosión en el paladar cuando cuando prueben así que bueno tenemos la receta patria de este locro bien completo bien al estilo esta es tu cocina te invito a que lo puedas hacer en casa te invito a que sigan todas las recetas por youtube y obviamente a seguir las redes sociales nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina cabe destacar y agradecer a todas las marcas y a rb producciones por hacer posible este programa nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina